La comida es parte fundamental de la expedición de Carlos Soria. Aprovechando los días de descanso, los miembros de la misma repasan los víveres con los que cuentan. Espera, voy a quitar las latas de... Aquí están los quesitos, los mars... Servidón 3 el de allí. Aquí tengo estas cosas. Que hay un poco más de esto. Para latas. El jamón, los chocolates que son para altura, meterlos también ahí. Para que cuando vayamos a subir, cojamos solo de esa cuballero más cómodo. Mucha lata y envasado para los días de marcha hasta la cumbre. Pero en el campo base hay tiempo también para disfrutar, aunque sea un poquito. Carlos y sus compañeros cuentan con un serpa que además es un gran cocinero. En el menú de los alpinistas, nada se cocina al azar. Y abundan los alimentos sanos, como las frutas y las verduras. Otra prueba más de que todos son imprescindibles en este maravilloso equipo liderado por Carlos Soria. En su reto por alcanzar la cima del Daulahiri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!